Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar ¿Para qué? Buscando algo en los demás, algo que me haga pensar ¿Para qué? Buscando algo en las cosas Vas perdiendo el sol Vas cambiando de estación Y nadie escapa, todos al furgo Bueno, esto es para los amigos que dicen que es un reviento en la Patagonia Gracias por ver el video Bueno amigos, es la primera vez en todo el verano que es de noche De noche, entre comillas, porque ahí en el horizonte queda luz Y para qué luces de verdad, no pienses más ¿Para qué? Vas perdiendo la noción Vas cambiando de estación Y nadie escapa Todos al furro отсoama el Pará Lo hicimos Vestos 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 ¡Vestos No 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 La fría de la noche 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 Primero Ponemos el Elcio Y luego Ponemos el Charcoal Carbón así como eso, el carbón, antes de iniciar el eléctrico se aplica y ¡bom! como pueden ver, el carbón está empezando a bajar estoy viendo al tiempo pasar para que